Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quisiera agendar mi cita para mi servicio del coche. Sí, en Nissan Río Verde. Ok, anoto entonces el día y la hora. Perfecto, muchísimas gracias. Me encanta venir a Nissan Río Verde a realizarle el servicio a mi auto, ya que cuentan con personal que es capacitado constantemente en la marca y eso me deja muy tranquila, ya que son los expertos para cuidar mi Nissan. Todas las refacciones y accesorios con los que trabajan son completamente originales, lo cual garantiza el buen funcionamiento de mi auto. ¿Qué esperas para comprobar tú mismo que Nissan Río Verde es la mejor opción para realizar el servicio de mantenimiento? Realiza tu cita al número 487-106-0288. Estamos ubicados en el Boulevard Carlos Oquituz Barrios, número 1109, a un costado de Transportes Cima Real. Por esto y mucho más, visita Nissan Río Verde.